Gracias Francis, Fulvio, gracias Carolina que está desde su casita y gracias a Amado que también está en su casita y a todo el equipo de producción, aquí tenemos a Blanqui, tenemos a José, allá en producción a Giovanni Cordero, a Israel Puentes, también a José que está ahí en los controles, gracias a todo el equipo. Bien, a propósito de todo este engranaje de temas políticos que lamentablemente hay que tratarlo conjuntamente con el COVID, el dominicano es política, pelota y bachata, entonces ahora como no tenemos pelota ni tenemos la bachata, entonces naturalmente hablamos de COVID y de política porque son los temas obligados en función del interés de la sociedad. Y quiero, a propósito de algunas informaciones y de algunas posiciones que yo he escuchado en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, de que existe desde el Estado, desde el gobierno, la intención de meterle miedo a la gente. Oigan esto, ¿qué existe desde el gobierno de la gente para que no vaya a votar? Incluso a mí me han acusado de eso, de tener ese discurso. Pues, como a mí siempre me gusta demostrar cosas, yo quiero que me pongan ahí una foto de un director distrital que falleció del PRM, lo tienen ahí muchachos, míralo ahí. Este caballero que era director, se acababa de juramentar señores, director del distrito municipal del Cedro, eso es en Miches, recuerden ustedes que se juramentó el 24 de abril, pues ya murió lamentablemente a causa del coronavirus. Eso es para aquellos que creen que es relajando que estamos, ¿verdad? Que cuando se dicen las cosas es relajo. Pero no solamente eso, eso es para lo de la oposición que iban criticando, pero no solamente eso. Si nosotros hacemos, señores, una evaluación de la cantidad de gente que ha fallecido, y además de eso, caramba, la gente que ha fallecido. Aquí podemos decir que al gobernador, que es lamentable, ¿verdad? Le falleció su esposa de COVID, le falleció su hermano de COVID. ¿Tú crees que esa gente, por ejemplo, van a ver bien que ese día que ellos están promoviendo, que es metiéndole miedo a la gente? Pero por Dios, si ellos han sido los más golpeados aquí en San Francisco de Macorís, pero nosotros mismos aquí, en Telenor, la familia Vargas, perdimos a José Rafael Vargas, lamentablemente, señores, ¿cómo una gente puede inventar con eso? ¿Con qué? Ah, le están metiendo cuco a la gente. Por Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque eso yo quiero pedirle a la gente, a los amigos de la oposición, no necesariamente del PRM ni de las fuerzas del pueblo, no, no, no. A los que siempre quieren llevar la contraria a todos, a eso es lo que yo le llamo oposición. A los que siempre ven que todo el gobierno es malo. Yo quiero pedirle que, por favor, unifiquen el discurso y sepan qué es lo que van a decir. Primero dijeron que no, que estaban ocultando los muertos, así como dice el amigo, y que estaban ocultando la cantidad de contagiados, que le estaban ocultando información al pueblo. Ahora no, ahora que dicen que están metiéndole cuco porque están diciendo que hay más contagiados y más muertos de lo que realmente hay. Caramba, tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Yo quiero que, por favor, no metiéndole cuco a la gente. No, 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 no. Pero vamos a ver los numeritos como del mundo. La Universidad de Hawking, que es una universidad prestigiosísima de investigación en Estados Unidos y que incluso tiene un campus en China. Esa gente vive investigando. Miren ahí la cantidad de contagiados que hasta el momento se conocen. Porque ningún país ha hecho el 100% de la prueba. Esa es otra. Ningún país, ni siquiera China, ha hecho el 100% de la prueba. 4.371.611 contagiados. ¿Qué se sabe? Esos son los que están confirmados. Pero del otro lado, a su derecha, ahí están los muertos hasta ahora. 297.682 muertos en el mundo. Ah, no. Es metiéndole cuco a la gente que estamos. ¿Ve cuántos son muertos? Ve a Nueva York que van más de 20.000. De hecho, en el día de hoy, 20.380 y tantos muertos en Nueva York. ¿Tú sabes cuántos dominicanos van en Nueva York muertos? Según el legislador, más de 900 muertos en Nueva York, señores. ¿Y cuántos habitantes tiene Nueva York? 8.500.000 aproximadamente. Tienen menos habitantes que nosotros y tienen más muertos. Ve a diálogo. No, no, no. 8 millones. 8.5 millones de habitantes en Nueva York. Tienen 5 estados. Están contando todo. No, no. Nueva York. Queen. Porque en Nueva York. En Nueva York. La Isla. Sí, pero la ciudad de Nueva York. Como ciudad. Están contando todo. La ciudad de Nueva York, que tiene 8 millones de habitantes, ya más de 20.000 muertos. Es el estado. Si usted dirá, allá sí están metiendo cuco. No, no. Allá se está muriendo la gente. Señores, es en contenedores que lo están metiendo a la gente, a los cadáveres, que no encuentran, ni siquiera ya van a enterrar, lo tienen guardado en contenedores refrigerados. Pero, aquí van 409 muertos, y estamos metiendo cuco. Pero, por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar detrás del poder? Así de cruel, lamentablemente, así de cruel, es la persecución del poder. Que somos capaces de inventarnos lo que sea, cuestión de desacreditar el gobierno. ¿Tú sabes lo que se está diciendo en las calles? ¿Qué se está diciendo? Que en todo este proceso de estos 64 días que va de COVID, se han ocultado muchas cifras y se van a empezar a sacar cercano a lo que es el mes de junio para atemorizar a la persona para que no vayan a ejercer su derecho al voto el 5 de julio. Bueno, pero es fácil. Olvidemos a la República Dominicana. Olvidemos a la República Dominicana. Vamos a Brasil. Vamos a Europa. Vamos a Estados Unidos, que está se critica ahí. Y vamos a tomar las cifras de ellos. Aunque la curva, si se quiere, o la cantidad de muertos ha ido bajando, pero siguen muriendo muchísima gente. ¿Tú sabes cuánto van en Reino Unido? Más de 30 mil. ¿Cuánto van en Italia? Más de 30 mil. ¿Cuánto van en Estados Unidos en sentido general? Más de 80 mil muertos. ¡Caramba! Y nosotros estamos inventando con eso. Diciendo que aquí estamos metiendo cuco. Pero ¿qué gana el gobierno con eso? Se habló del voto en el exterior. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el canciller Miguel Vargas. Pero sí vi la información de que Estados Unidos sugería a los países tomar medidas. Tomar medidas. No sé cuáles. Porque yo no leí la carta. Tomar medidas en su territorio. Ah, que ya es que no quieren que el dominicano en el exterior vote. Pero por Dios. Porque es que no inventamos las cosas. ¿A qué no encuentran una sola información? En ningún periódico, en ningún lugar van a encontrar que la Junta Central Electoral pone en duda el voto en el exterior. O que digan que no van a votar. No es la Junta, son los funcionarios. Pero ya la están acusando. Están acusando a la Junta de no querer que voten. A la Junta no. Que tienen sus propias leyes. Y ellos van a decidir cómo se va a manejar eso. Entonces, con todo esto, señores. Es importante decirles que sí va a haber abstención. Yo no estoy... Usted vaya a votar. Yo voy a votar. Claro que yo voy a votar. Pero hay gente que usted no la vaya a votar ni amarrada. ¿Sabe por qué? Porque si antes era difícil. Yo que trabajo en los colegios electorales. Sí puedo decirle que a la gente que se ha caído de su casa. Hacerle coquillitas para que vayan a votar. ¿Y saben qué? Dilo, Fulvio. A la mayoría de gente. Hay que ponerle algo en los bolsillos. Porque dicen, yo voy a ir a votar. ¿Y la comida de mis hijos? Lamentablemente, si eso era antes que no había ningún tipo de peligro. Ni ningún tipo de contagio. ¿Y ahora? Claro que va a haber abstención. Pero es una intención del gobierno. No. Es que estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca. O sea, un señor de 80 años lo van a llevar a votar. Normal. Entonces, ¿ustedes se creen que es una familia que se respete? Independientemente de que es un deber ciudadano. Un deber, no una obligación. Un deber ciudadano. Van a sacar un viejito de 90 años, como lo sacaban anteriormente. Que lo llevaban a tensila de rodea, cargado, lo llevaban. Lo van a someter a eso. En esta pandemia. Recoce que coja el virus. No lo van a hacer. Es porque yo quiero que sea así. No, usted haga lo que usted quiera. Lleve a su abuelo de 105 años, de 103 años. Llévelo. O a su papá, llévelo. Hágalo que usted entienda. Lo que yo estoy diciendo es que la gente se va a proteger porque la gente tiene miedo al virus. Tiene miedo al virus. Y solamente basta ver la gente que ha fallecido. La gente que ha perdido la vida a causa del COVID. Y quiénes son los que lamentablemente menos van a ir a votar, que son aquellas personas que están enfermos y aquellas personas que tienen una edad avanzada. No contemos con la mayoría de ese tipo de gente. Se van a quedar en sus casas porque sus propios familiares van a buscar la forma de protegerlos. Bueno, gracias, Jan, por ese tema. Yo tendré y te voy a dar unos datos sobre el voto en el exterior más adelante. Amado, ¿tú tenías algo que decir? Está mutado. Claro. Yo no tengo mutado. ¿Me odian ahí? Sí, ahora sí. Carolina tiene algo que decir. Me escucha. Está pidiendo hacer algo. Lo que quería aportar ayer ya, nosotros hicimos un sondeo hace dos días. Hay un... Se escucha aquí, Amado. Nosotros hicimos un sondeo hace dos días en el programa de la noche. Hicimos alrededor de 40 llamadas. Y el 50%, el 50... Como alrededor del 50% de la gente que nos llamó decía que no iba a votar. O sea, que no estamos en temas electorales. O sea, nosotros tenemos ese pensamiento de que sí, de que hay que ir. Pero la gente, muchas, no lo harán. Entonces, es bien delicado eso que planteas. Que creo que es así. Sí, es lamentable que sea así. Es lamentable. Pero si tú le hablas a la oposición de posponer esas elecciones para que se dé un ambiente más favorable para todos. ¡Ay, Lela! Se alma la de Troya. Se alma la de Troya. Miren, desde hace tiempo viene desarrollándose una teoría alrededor de la crisis de los partidos políticos. Que de alguna manera provocan un nivel de abstención importante porque la gente se afilia al partido para accesar a la política. La razón por la que ocurren fenómenos en lugares, por ejemplo, en España, ha ocurrido fenómenos de que un movimiento nuevo acesa, por ejemplo, a la presidencia de España. Y en otros países del orden nosotros tenemos la ventaja de que el pueblo dominicano es muy, ¿cómo te digo? Muy partidarista porque nosotros vivimos corroídos por la política. El dominicano es, como siempre se ha dicho, un experto en política y en pelota. Y cuando no estamos en política, estamos en pelota y viceversa. Si no estamos en pelota, estamos en política. Entonces, a nosotros el proceso ha ido un poquito más lento, pero ciertamente hay una crisis. Y esa crisis se vislumbra en el hecho de que un porcentaje importante de gente que va a votar, primero hay que irlo a buscar. Segundo, hay que darle el picapollo, hay que darle el echarle gasolina al motor, si es un mitin, una asociación. O si es para votar, hay que dejarle lo de la comida a los muchachos. Entonces, eso te indica a ti que hay una real crisis. Eso es en tiempos normales. Y ahora eso va a aumentar con el tema del COVID. Yo pienso que la oferta de los partidos tradicionales está terminando. Indudablemente que tendremos obligatoriamente que cambiar la forma de hacer política y de afiliar gente o de interesar a la gente. Porque en definitiva, todos los partidos, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema partidario donde no hay diferencia. Los partidos dominicanos son todo lo mismo y no tienen una ideología definida. La ideología del partido a la ideología del líder se van por donde va el líder o lo que ellos tienen como líder, ¿no? Porque a veces no son ni siquiera eso. Entonces, eso tiene en algún momento que estallar porque en definitiva realmente se necesita un cambio en el tema de los partidos. Y va a pasar, va a venir. El cambio ya se está promoviendo porque la vida humana, como diría un amigo nuestro, cambió ya desde que empezamos con la pandemia. Los códigos serán diferentes, los comportamientos diferentes, nuestra convivencia diferente y hacer política será diferente. Ahora, a ti va a ser difícil alcanzarte porque te veo con guantes diferentes todos los días. Sí, sí, todo el día viene con guantes diferentes. Ese hombre está dando problema. Tiene su swing, tiene su swing. En la televisión. Sí, tiene su swing. ¿En el WhatsApp? ¿Se adapta a mi vestuario? No, no, pero claro, no, tú estás excelente, pero esa corbata y ese saco. Eso es Vianel, eso es obra de Vianel, que no lo dejas salir. Muy bien. Así es, viene el señor en el WhatsApp, nuestro amigo José Martínez desde Puerto Plata dice buenos días, equipo de mañana.